Se oye un canto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el canto de las madres que tiemblan de desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva oración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus dudas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Se oye un canto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el canto de las madres que tiemblan de desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva oración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus dudas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Que reine el amor Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Quiero ver, gestión. Gracias.